Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí la subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver a dónde llega el agua! ¡Llega más el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Jesu! ¡Y yo con el machado! ¡Con el machado y con la paella! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá, a la paz, el agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paz en general, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! 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 ¡Ay Era Ronnie en China, vamos.